Has tenido sufrimientos Te han maltratado La vida solitaria que has llevado Has sido de tormento Está más que comprobado Que vivir sin Jesucristo Es vivir desamparado ¿Cuántas veces te han pagado mal? ¿Cuántas veces es muy poca estima? ¿Cuántas veces que te han señalado? ¿Por qué un día te vieron fallar? Pero Cristo aunque tú le fallaste Aunque tú le fallaste Cada día te sigue amando igual Te sigue amando igual Te sigue amando igual Aunque tú le fallaste Cristo te está esperando Él quiere perdonarte Cristo te está esperando Él quiere perdonarte Música 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 Has perdido la esperanza Tal vez pensaste que todo se acabó Que no hay remedio Que no hay remedio El día que fallaste Pero es que lo más bello Es que quiere perdonarte Para él si hay remedio Para el hombre si hay imposible Música Para Dios todo es posible Para Dios todo es posible también Para ti esto es humanamente Para el humano quizás no puede ser Música Pero Cristo aunque tú le fallaste Aunque tú le fallaste Cada día te sigue amando igual Te sigue amando igual Te sigue amando igual Aunque tú le fallaste Cristo te está esperando Él quiere perdonarte Cristo te está esperando Él quiere perdonarte Él quiere perdonarte